Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro de ti Hoy nomás y un saludo para toda raza de Guanajuato que nos acompaña esta noche Esas chicas hermosas de la Tortuga San Luis Potosí Para Nelly, para Alma, saludos Esa noche mezclando en vivo DJ Martínez Complaciendo toda la racita Y arriba Querétaro Hoy nomás Eso compadrito Y un saludo para toda raza de Guanajuato Compadre Salamanca, Irapuato Y otra vez Y un saludo muy especial para Karen Martínez Saludazo a Karen Pura chica hermosa Pídeme si quieres que no me equivoco Para la raza de Tuzantlan Guerrero Saludos para la raza de Morelia Huetamo Puro Michoacán Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá Y un saludo al compa Martín y Puro Puebla Compadre La raza más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Y no se olvide que estos son los sábados de Llano Total Con DJ Martínez Pídeme si quieres la luna para ir por allá Estamos en el corral Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y salud por allá Marielena Feliz cumpleaños Marielena Y no más A toda la gente que la acompaña esta noche Gracias por elegir El corral Como tu noche Como tu lugar Para celebrar esta bonita noche Seguimos con más esta noche Mezclando en vivo DJ Martínez En las torramesas principales Y esa raza de Chihuahua compadre Seguramente se están preguntando Porque últimamente me miro cabizbajo Y también en algunas ocasiones Me miraron llorando Me miraron llorando Tal será mi dolor Que se encuentra perdido Y arriba Matehuala Soles fotos Si Y saludosita mi compas Lugo Y me miraron llorando Acérquense a mi lado Y sirven su tirado Salud por olvidarme De aquel amor Que me abandonó Y no se olvide Que todos los sábados Son sábados de noche Quiero total Aquí en el corral Te recordamos Mezclando en vivo esta noche DJ Martínez De repente Te cruzaste en mi camino Y prohibido Estaba tu corazón Y un saludo palcompa Ismael Salinas Compadre En otro sitio Inalcanzable Para mí era tu amor Pero el riesgo Estaba dispuesto a hacerlo Sin importar el peligro De morir en el intento El sueño que tuve Hoy se ha realizado Y un saludo palcompa Que el doctor Arroyo de Bolión Estaba escondidas Perdido Y nos abrazamos Ismael Salinas Y en solo segundos Del mundo nos vamos Y los dos volamos Rosamos De nuestro amor Y saludos a todas las chicas hermosas De Durango compadre Las de Jalisco Y ahora resulta Que tu si me querias Ahora resulta Que lo que me hiciste No era tu intención Disculpa vida Que no creen tus mentiras Falcón para Martini Puro pueblo compadre Al barcelo Saludazo compadre No se quiere Alguien no se lastima Y mucho menos Se le paga con traición Para romperle el corazón Como lo hiciste tu Y esa raza de Naboleón Compadre De que manera me dejaste el corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses de lejos Estás mejor De que manera me dejaste el corazón partido en dos Pero te juro Pero te juro lo que tú me hiciste Te lo harán a ti Peor Y un saludo por ahí para mi compa Gerardo Casas Y Mario Casas Y puro Zacatecas compadre Esta noche mezclando en vivo DJ Martínez en las torramesas principales Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Hey DJ A mi toque me Puras norteñas Con mis botas y sombrero Yo quería bailar norteñas De al lugar que tú visitas Y esa noche fui el primero Me gusta bailar norteña Me gusta bailar norteña Me gusta Bixi Live DJ Martínez Y bailamos Nuestra noche se alegró Y a los diez shots de tequila El conjunto terminó El DJ siguió tocando Su ritmo Nos atrapó Cuando terminaba el baile Algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme Te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas Del baile Del baile nació el amor Hey DJ Hey DJ Písele al gas Tanto sin verla Ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores Voy a comprar flores para mi amor Y saludos Y saludos para mi amor Y saludos para toda la raza de Sinaloa que nos acompaña esta noche Y el Sinaloa Con tus flores Como dice Como dice Chiquita Hey chófer Y saludos para mi amor Y saludos a los compadres Con tus flores Con tus flores Con tus flores Martínez, Mixing Live. Ahora sí nos vamos todos a la pista. Vámonos a la pista. Ándele, ándele, a la escuela. Esa raza bailadora. Sí, sí, sí. Hay mis amigos que creen que pasó. La maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigamos. Y pura chica hermosa va entrando a la pista. A ver mi Carlitos, usted que me vio. Solamente los zapatos están volteados y mi tiempo me dio. Se me va una semana. Queremos ver más chicas hermosas en la pista. Todo el mundo a la pista, vámonos a bailar. Al estilo de sus amigos y de P.J. Martínez. Y pura chica hermosa, mira la de vestido negro. A, 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 a. Y no más, queremos ver más chicas hermosas. Así nos gusta ver toda la acción en la pista. Ahí está, compadre. Y estamos grabando en vivo ahorita en estos momentos. Y esas chicas hermosas de la Tortuga, San Luis Potosí. Y eso es todos los sábados con Dj Martínez. Sábados de lleno total en El Corral. Si murió mi galleto, ¿qué será de mi gallina? Si murió mi galleto, ¿qué será de mi gallina? A las tres de la mañana, me cantaba en la cocina. A las tres de la mañana, me cantaba en la cocina. Se baila, se baila. Coco no coño, cantaba el gallo. Coco no coño, en la cocina. Coco no coño, cantaba el gallo. Coco no coño, en la cocina. Yo traje de chimichagua, en el barco se murió. Yo traje de chimichagua, en el barco se murió. Pobrecito de mi gallo, la peste me lo mató. Pobre de mi gallo, tuerto, la peste me lo mató. Eso, sí, 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 sí. Coco no coño, cantaba el gallo. Coco no coño, en la cocina. Coco no coño, cantaba el gallo. Coco no coño, en la cocina. Y él se lo pasó a la raza de Acapulco, al estado de Guerrero, compadre. Bienvenidos. Bien, esa pista, esa pista está llena, compadre. Eso. Sí, sí, sí. Y hay dos de vestido negro, bien nomás. Y ya sabe que de quién estoy hablando, compadre, bien nomás. Y que se escuche ese grito. Hoy nomás. Sí, sí, sí. Y esas chicas hermosas de Coahuila. Con todas las chicas, yo las enredo. Y arriba Guanajuato. Y la raza de San Luis. Zacatecas. Y si le vale madre, un pinche grito. Esos son sóbados de lleno total en el corral. Y en las tornamesas principales, el único DJ Martínez. Bailando los caribeos, en esplanadas, también rodeos. Con una cumbiazita, la no teñita, también se pego. Que toque los increíbles, tengo a Panguito y yo me le pego. Con este paso que traigo a todas las chicas, yo las enredo. Y un salón para toda la raza de Michoacán, del estado de Guerrero. La raza de Sinaloa, compadre. Y arriba Durango, compadre. Puro Santa María del Doro. Y nuevamente queremos felicitar a todos los cumpleaños. Quiero que sepan, tengo un problema, pero un granote. Y vos me dicen, y preocupado, porque en el todo me mancha el bigote. Oigan ustedes, quiero que sepan, tengo un problema, pero un granote. Por ahí en el campo a Mario, a la señora Dominga, a la señora Sada. A María Elena, felicidades. No me he pensado que tú me lo hiciste y es lo que restó dejar mi pastilla. Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace cosquillas. Y yo me he pensado en quitarme el bigote, en lugar de eso dejar mi pastilla. Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace cosquillas. En la orejita, en la boquita, en la boquita, en la boquita, en la boquita. En la masa bajita, en la masa bajita, en la masa bajita. Y ya se cansaron. Si quieren más, un pinche grito. Y sigue, sigue mezclando en vivo, DJ Martínez. Y ya casi nos vamos, así que. Esperamos que no ha pasado bien, pero el próximo viene ya. Bajate la coquita, en la cruz, un polegítimo. Y saludo a todos, compas, allá de Nuevo León, compadre. Puro doctor Arroyo, Nuevo León. La raza de Montemorelos, Monterrey. La gente de Cadreitas, de Ralbo, Linares, Allende, Guadalupe. Y esa raza de Tamaulipas, compadre. Que caigo y no caigo, tengo bien arreglado. Llevo ya quince días, en el vicio del trago. Ya la cerveza no me hace, puro alcohol del pesado. Carretón, y todo por una vieja. La casa porque ando así. Hoy me dejó por un bomba, que el de San Luis Potosí. Que hasta a mí no vale nada, pero pues pa' mí así. ¿Y dónde está esa raza de San Luis? Esa raza de Venado, de Ciudad del Maíz, de Río Verde. Ahora soy el tirado, así me dice la gente. Y puro Puente del Carmen, Río Verde, de San Luis Potosí, compadre. Y en agosto nos vamos a la FENAPO, compadre. Al Meritito San Luis. Y un saludo pa' toda raza de Aguascalientes, compadre. Y un saludo pa' toda raza de Aguascalientes, compadre. Esa pizza está saturada, compadre. Está llena la pizza. Ahora soy el tirado, así me dice la gente. Tal vez es el miras que no va a ganar el vicio, bien pedo yo siempre. Ahora soy el tirado, así me dice la gente. Tal vez es el miras que no va a ganar el vicio, bien pedo yo siempre. A ver, bien fuerte, bien fuerte. Quiero escuchar. Quiero escuchar a todas las mujeres, ¿ok? Quiero ver si todas las mujeres están bien pilas. A ver, un grito a las mujeres. Treno más. A ver, otra vez. Pero ahora sí vamos a hacer los borrachos, compadre. Son sábados de lleno total. A ver, que se escuche el grito de los borrachos. Hoy no más, y no no más. Qué chulada de gente esta noche. Esto es El Corral con DJ Martínez en las jornalesas principales. Esta tristeza que traigo, es más fuerte que mi mismo. El otro solo me ayuda a ponerme a llorar como si fuera un niño. Si yo tuviera dinero, yo no te hubiera pasado. Hasta puedo asegurar que ya está conmigo, se hubiera casado. Y un saludo para el compa Jorge Junior, para Yesenia. Y el compa Jerry, compadre. Y no se olvide que todos los sábados son sábados de lleno total. Aquí en El Corral, aquí en El Corral, con el único DJ Martínez en las mezclas. Aquí en El Corral, con el único DJ Martínez en las jornales, con el otro de Guadalupe, que va a descargarse de Lijón. El Huizache, el palo del Zambote, la raza La Ventilla, arriba el canal de Berrios. El Corral, con el único DJ Martínez en las jornales, con el único DJ Martínez en las jornales, con el único DJ Martínez en las jornales.